Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Se enfadó Y aunque ya no puedo sin nada Baby, que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando en un contra Por fuera me vi Pero por adentro estoy rota Y aunque ya no puedo sin nada Baby, que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando en un contra Por fuera me vi Pero por adentro estoy rota No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video